El presidente debe felicitar a sus ministros en este 2023 por Hassan Nassar. Aquí un corto listado de las promesas cumplidas al pie de la letra en temas claves para el país. Decrecer la economía. Aumentar la inseguridad. Los gibaros están más tranquilos. Empiezan a llegar los profesores de Swahili, nuevamente aliados de Maduro. Destruyeron el sector vivienda. Avanza la destrucción. Sistema de salud en el Congreso. Los peores delincuentes son gestores de paz. Se legitimó a las disidencias FARC. Ecopetrol se desplomó en la bolsa. Se cayó el comercio. Se disparó el secuestro y la extorsión. Se cayó la erradicación de cultivos de hoja de coca. Destruyeron el turismo en San Andrés y Providencia. Pusieron en jaque la transición energética. Separó la infraestructura. Dejaron vencer las vacunas COVID. Abandonaron lo técnico en entidades clave. Les quedó grande la implementación del acuerdo de paz. No pararon las masacres. Sin lugar a dudas, es un gobierno que cumple y avanza el cambio histórico ancestral.